hola qué tal amigas amigos de manualidad celoso comenzamos bueno amigas amigos vamos a comenzar con la elaboración de esta tortuguita de papel crepe con chinitos de papel crepe los materiales que vamos a ocupar son los siguientes así que comenzamos lo que vamos a necesitar es un huevo de unicel número 461 este para la cabecita vamos a ocupar una media esfera de unicel hueca esto es de 20 centímetros de diámetro tenemos una bueno un cartón una circunferencia un círculo de cartón más o menos de 20 centímetros esto es para taparlo acá una hoja de foamy café en este caso vamos a ocupar chinitos de papel crepe verdes amarillos cafés y algunos que otros colores para poner la decoración pero lo principal va a ser el verde el amarillo un par de ojitos en este caso estamos agarrando unos movibles y unos pintados vamos a ver cuál le queda desde luego que esté nuestra pistola de silicón tijeras un lapicero un cúter nuestra herramienta de trabajo pues en cuanto a los chinitos que ya tenemos un vídeo de cómo de cómo se hacen los chinitos este está en el del el primer trabajo que hicimos fue el de un renito navideño ahí pueden ver más o menos este entre otros trabajos que ya subimos cómo se hacen anteriormente este se vendían los palitos eran de plástico y bien que ser bien que servían para hacer los chinitos actualmente ya no los trabajan entonces usamos palitos de madera de 60 centímetros más que una lijita los fijamos bien 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 para que quede lo más lisito que se pueda y ya este cortamos nuestro papel crepe y lo vamos enchinando si los quieren hacer más pequeñitos más delgado pueden utilizar el palito de brocheta el más largo y pueden hacerlos y les queda más delgadito por ejemplo en el vídeo de las flores este que hicimos para lo de primavera ahí pueden darse cuenta así que pues manos al obra lo primero que vamos a hacer vamos a tomar nuestra espera nuestro lapicero y vamos a marcar más o menos el centro como les digo aquí lo que yo quiero hacer es que son dulcero esta tortuguita entonces aquí estoy utilizando pues esta base este es de cómo se llama de curling pero me interesa nada más en la ruedita o el círculo y lo vamos a abarcar lo más centrado que se pueda si ustedes tienen un cartoncito con el compás pues ya está ahora lo que vamos a hacer es cortarlo o perforarlo con nuestro cúter y ya luego con una lijita vamos a alisarlo bien esto ok lo hacemos y les muestro bueno miren aquí ya está ya lo alisamos ya quedó y está en la tapita por aquí van a entrar los dulces así que ahora vamos a pegar vamos a pegar nuestra base aquí abajo vale para eso ya utilizamos silicón caliente así que vamos a pegar miren así debe de quedar con un cartoncito este de una caja de cartón papel cascarón vaya que sea grueso para que resista ahora lo que hacemos es poner silicón a todo y lo vamos a pegar en nuestra placa de pomi y vamos a recortar y aquí ya tenemos el cuerpo como quien dice de nuestra tortuga miren ahora vamos con la cabeza para la cabeza vamos a agarrar nuestro huevo de unicel y le vamos a hacer así como estos tres estas marcas como triangulitos pero de ambos lados esto es para hacer una abertura para que sea la boquita ok y ahora más con nuestro cúter le vamos a desfondar y luego ya nada más lijamos para que quede lícito así que vamos a trabajar ahora con el cuerpo ya está la cabeza para empezar a trabajar con el cuerpo vamos a tomar ya que los piecitos o las patitas pues de la tortuga pensamos hacerlos de café entonces vamos a hacer primero el cuellito esto vamos a hacer lo siguiente vamos a restirar un chinito café en este caso estamos ocupando café oscuro pueden ocupar café claro y lo vamos a ir pegando lo vamos a enrollar y lo vamos a ir pegando pero quiero que quede un pequeño orificio porque aquí quiero que entre una este un palillito para poder poner la cabeza esto es para el cuello de la tortuga y no queremos que esté muy grueso el cuello recuerden siempre cortar la última punta y esta entonces vamos a buscar el lado que nosotros queramos para poner el cuello de la tortuga y lo vamos a pegar vamos a aplicar silicón sin obstruir el hoyito donde queremos enterrar la cabecita y la parte de abajo va adentro ahora vamos a empezar con el verde y con el amarillo vamos a hacer lo siguiente primero la orillita del caparazón de nuestra tortuga va a ser todo verde la primer pieza entonces vamos a estirar un poquito nuestros chinitos no mucho y lo vamos a pegar de esta manera así miren vale para nuestra tortuga ahora si miren hemos colocado ya lo que es la parte del caparazón de la tortuga el café va a ser el cuello entonces esto va a ser alrededor vamos a acabar de poner la línea de verde todo lo que es alrededor de nuestra esfera de unicel recuerden estiramos un poco no mucho para que no se maltrate el papel recortamos siempre las puntas ahora si ya quedó miren ahora viene lo más un poquito más difícil que es recuerden que el caparazón de la tortuguita viene como cuadritos entonces vamos a estar cortando precisamente estiramos el amarillo y el verde más o menos unos tres centímetros los pedacitos en verde y en amarillo miren que vaya quedando así vamos a hacer toda la tira y la demuestro que sigue listo miren así quedó y ahora vamos a poner otro doble igual del mismo color acá porque queremos que los cuadritos sean más grandes y ya conforme vayamos cerrando pues ya va a ser uno nada más sale pero primero aquí como estamos comenzando vamos a poner el mismo color si empezamos con el amarillo el que sigue es amarillo acá arriba y luego el verde aquí así que se los ponemos dar el mismo el mismo tamaño más o menos así miren y ahora vamos con el verde pero igual a la vez de que aquí por ejemplo aquí como este viene así el arco pues estira un poco más el amarillo y aquí no el verde lo que voy a hacer encogerlo un poquito menos porque se supone que va a ir reduciendo pero no tiene que estar exacto entonces cada que vayamos cerrando vamos cerrando un poquito más nuestra pieza ok vamos a ponerlos y ya les muestro bueno miren aquí ya acabamos de poner lo que es el papel crepe que hicimos el doble por eso nos quedaron los cuadritos fue doble pues un verde un amarillo un verde amarillo y luego cerramos al lado contrario si estos dobles es amarillo pusimos el verde y luego el amarillo para que nos quede así como si fueran tabiquitos y también vamos a poner doble entonces vamos a volver a poner otra fila de verde otra fila de amarillo es decir vamos a hacer lo mismo que acá y aquí en el cuello pues yo lo que hice puse dos piezas para que no se me empatar si pongo uno solo verde aquí va a quedar toda esta tira verde entonces lo puse mejor un pedacito y un pedacito para que quedara combinado entonces vamos a poner la otra tira ahora si miren ya quedaron los cuadritos y vamos a volver a cerrar nuevamente pero igual ahora va a ser con el color contrario si este es verde ahora va a ser amarillo y aquí en la cabecita cuando ves la cabeza se dan cuenta si yo le hubiera puesto el doble de nuevo digamos este chinito doble se me va más para arriba por lo mismo por lo del cuello entonces lo que yo hice corte por mitad este pedazo de chinito y nada más puse una mitad de cada lado vale y ya nos quedó ahora sí ya podemos seguir vamos a cerrar ahora como quien dice miren aquí ya pusimos la tapita como les dije conforme vamos llegando hacia arriba lo que vamos haciendo son más cortos los pedazos o los vamos cerrando más los vamos apretando tantito y ya nos queda aquí ya nada más voy a terminar voy a rematar con puro verde y ya quedó le vamos a hacer el remate solo con el verde y luego un puntito amarillo en el centro ahí si lo quiere dejar como un chuponcito el amarillo para poder levantar la tapa entonces vamos a hacerlo tratar que no se note mucho miren aquí ya la cerramos y entonces al levantar pues ya está miren la tortuguita bueno lo que es la concha de la tortuga ahora vamos a continuar con la cabeza para la cabeza estamos un pedacito de de foamy rojo rosa miren contra un pedazo de rojo vamos a pegarle primero acá adentro y recortamos para eso aplicamos bien silicona adentro ahí está ahora voy a hacer lo siguiente voy a empezar a forrar mi cabecita tengo dos formas lo puedo hacer de esta manera así directamente o así en este caso pues yo creo que lo voy a ir haciendo primero acá voy poniendo y ahorita cerramos aquí vamos poniendo esta pieza ya tenemos la cabecita miren de nuestra tortuguita vieron aquí lo que vamos a hacer ahora es ponerle un palillo y lo vamos a enterrar aquí en la cabecita pero ya vieron si queremos poner más larga la cabeza lo podemos hacer pero así yo creo que está bien y se dan cuenta por eso dejamos el hueco ahí va a entrar pero antes ir con los demás vamos a hacer las patitas bueno para la patita lo que vamos a hacer vamos a enrollar que es lo más fácil dos tiras las estiramos tantito siempre recortamos las puntitas las enrollamos y las pegamos vamos a darle un poquito de altura nada más lo de menos es agarrar y sacar lo que son nada más las garritas acá y ya quedó y hacerte las conformes pero no queremos que sea un poco más graciosa como si anduviera en la tierra caminando entonces vamos a poner doble y luego las unimos estas dos aplicamos silicón y las unimos esa es la altura que quiero que tenga su patita de mi tortuga ok con dos nada más vamos a hacer los demás bueno pues ya tenemos nuestras cuatro patitas pero quiero hacerle sus como que sus huellitas no las pezuñitas para eso podemos sacarle su moldecito en un pedacito de cartón más o menos hacemos bien el circulito y de aquí pues yo trato de hacer más o menos lo que es una patita o sus garritas esperemos que me salga eso sí todo eso hecho a pulso miren ahí está y voy a cortarlo se sacan cuatro piezas miren y así ahí están sus garritas pueden hacer las más cortitas como ustedes gusten yo le voy a reducir un poquito más y ahora pues marco en el foamy café las cuatro huellitas o garritas y ahora ya nada más las recortamos listo ya está vamos a ver si ya calentó nuestro silicón ya aplicamos ponemos la huella recuerden que los lados donde cerramos siempre tienen que ir hacia atrás nunca al frente para que la vista sea mejor miren ahí está dos pegamos todas y ya se lo vamos a acomodar listo ahora sí ahora con mucho cuidado vamos a buscar poner las patitas en nuestra tortuga ahí ya se puede ver así de lado ahorita ya le ponemos la tapita ya quedó ahora está nuestra tortuguita pero me falta algo bien importante que es su colita porque toda tortuga lleva una colita esto se lo vamos a hacer nada más con papel crepe igual del café y lo vamos a hacer como un conito nada más que vamos a pegarlo como agarramos el churrito y nada más lo pegamos y hacemos como un conito cortamos siempre las puntas que son las que ahora sí que dice así como si fuera un conito un caracolito como lo quieran ver y le vamos a pegar se lo puedo poner abajo pero no aquí pero quiero que sea un poco chusca pero se lo vamos a poner miren su colita ahí está la colita de la tortuga y pues como quiero que se vea coqueta le voy a hacer su sombrero para eso eran los demás colores vamos a hacerle un sombrerito para eso voy a ocupar ya no el amarillo si vamos a ocupar estos tonos vamos a hacer primero el círculo o un disco pues vamos a hacer el disco que va a ser la base del sombrerito nada más que aquí si el papel crepe bueno el chinito lo vamos a poner del lado plano no no como hicimos las patitas con cuidado que no se maltrate pero esa es la idea hacer un círculo de papel crepe para la base del sombrero vamos a agarrar otro otro rosa lo estiramos y ya tenemos nuestro círculo miren así quedó pero la parte la parte que va a tener la vista es esta esta es la parte que voy a ir abajo ok miren es para esto para su sombrerito de nuestra tortuga entonces vamos a empezar a hacer lo que es la parte del sombrero pero quiero ver empezamos con un naranja nada más los unimos hacemos los aritos hacemos los aritos miren acá si de aquí vamos a sacar lo que es el sombrerito y aquí puedo ponerle el mismo color o puedo ponerle otro tono en naranja se lo puse como si fuera la decoración que luego ven que trae como una cintita a los sombreros para eso necesitamos otros dos aros de este rosa ahora si vamos a darle el tamaño ideal al sombrero vamos a pegar el naranja luego vamos a pegar el rosa de nuevo encima miren ahí si queremos vemos si es la altura que queremos del sombrerito y vemos si hace falta ponerle este si no ahorita les digo que vamos a hacer ajá lo podemos poner más altito pero mejor lo que voy a hacer voy a cerrar ese sombrerito con esta para no echarlo a perder miren y ya quedó ahí queda cerradito mi sombrero miren ya cerré el sombrerito ya quedó se lo podemos poner de lado como ustedes gusten pero aquí se lo pongo de frente para que no se le caiga el toque final es calcular que ojitos le podemos poner si los ojitos movibles o los ojitos pintados miren que opino ahí está la tortuguita que es dulcerito vamos a ponerle sus detallitos y ya se los muestro terminados ok vamos bueno miren aquí ya le pusimos los detallitos ya le pusimos su flor esa rosita miren sus ojitos sus estrellas y así nos quedó aquí le pusimos unas florecitas de foamy diamantado vean que tal quedó y bueno amigas amigos así fue como nos quedó la tortuguita miren ya con todas sus aplicaciones sus decoraciones esperemos lo pongan en práctica y como les decía cualquier duda comentario y sugerencia háganos no llegar así que pues ahí está el bonito dulcero para el día del niño miren tiene suficiente capacidad vale y nos vemos ahora sí en el próximo vídeo hasta luego vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!